¿Qué ha llevado a Basescu a encontrarse tan aislado y al borde del abismo? El proceso de destitución se precipitó hace tres semanas, exactamente el 6 de julio, cuando el Parlamento votó la salida del político conservador. Pero comenzó bastante antes, el 27 de abril, la oposición de centro-izquierda, dirigida por este hombre Víctor Ponta, y que reagrupaba a socialdemócratas, a liberales y a un pequeño partido conservador, presentó una moción de censura contra el gobierno de centro-derecha. Ponta fue investido primer ministro y le quitó el centro de mando y la mayoría parlamentaria al partido de Basescu. Una formación que había llegado al poder dos meses antes y que perdió mucho apoyo popular a causa de las medidas de austeridad impuestas desde Bruselas. El proceso de destitución del presidente, que llevaba ocho años en el poder, ha dividido a la población rumana. Los partidarios de Basescu acusan a Ponta de querer controlar todas las instituciones. Bruselas tampoco ve con buenos ojos el referéndum ni las medidas que el nuevo primer ministro adoptó nada más llegar al poder. Ponta recortó por decreto las competencias del Tribunal Constitucional y destituyó de un día para otro a los presidentes de la Asamblea y el Senado. Basescu ha calificado el proceso como un golpe de Estado encubierto, mientras que la oposición acusa al presidente de haber tirado por tierra la democracia. Un comandante cursa lunga.